Más universal, más recordado, más citado, que los políticos se pelean por representar la tradición liberal, garantista y soberanista de Benito Juárez. Está ahí presente, lo vemos, por ejemplo, con el presidente López Obrador, lo vemos casi desde siempre que se asume como juarista. El exfiscal Eduardo Almaguer también, siempre que salían las fotografías, ahí estaba detrás una imagen de Benito Juárez. Emilio González, ¿se acuerdan del exgobernador Emilio González que le entregaba recursos y millones de pesos de nuestros impuestos a la iglesia para construir el santuario de los mártires? Él decía que era juarista, imagínate nomás, se le olvidó que Juárez es el padre del secularismo en México, es decir, de la separación Estado-Iglesia. Y tendremos la posibilidad en esta emisión de cara a cara de abordar todas las facetas y las dimensiones de la personalidad de Benito Juárez. En este espacio queremos también acercarte la historia y acercarte lo que ha significado y lo que ha simbolizado distintas figuras, lo que es la independencia, la revolución y los procesos históricos más importantes para nuestro país. Pero también, pues, ¿por qué Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, por qué es el único que paramos en este país, que tenemos un día de sueto para recordar su cumpleaños, para recordar el día de su nacimiento, porque el México de hoy no se puede entender sin la figura de Benito Juárez, ni tampoco que seamos un México independiente y que hayamos logrado en el siglo XIX instaurar una república donde existan división federalista, el Senado, muchos temas tienen que ver precisamente con Benito Juárez. Entonces, más adelante hablamos con el doctor Javier Hurtado, que es, aparte, un profundo admirador de la trayectoria y de la vida de Benito Juárez, para ver, como todo personaje, sus claroscuros, qué nos deja y por qué es importante abordar estos temas. Pero también, más adelante, hablamos sobre revocación de mandato, una iniciativa, una propuesta que ha defendido siempre Andrés Manuel López Obrador. Aquí no nos podemos llamar al engaño, lo ha defendido siempre como una forma en la que los ciudadanos podemos expresar nuestra opinión sobre lo que están haciendo los gobernantes. Sin embargo, esto no, digamos, por más que podamos estar todos de acuerdo en que tiene que haber un instrumento que tengan los ciudadanos y las ciudadanas para decirle al gobernante que está haciendo mal las cosas. Hay muchos detalles implicados, involucrados, que no podemos soslayar. Desde el hecho de que Andrés Manuel López Obrador quiera vincular el proceso de revocación de mandato, la figura de revocación de mandato, precisamente con las elecciones intermedias, hay que recordar que en 2021 los mexicanos tendremos que ir a las urnas de nuevo para elegir, en el caso de los jaliscienses, a nuestro diputado local, nuestro diputado federal y presidentes municipales. Pues López Obrador quiere que haya una cuarta boleta en este proceso, en donde también, digamos, si queremos que siga o no en el cargo Andrés Manuel López Obrador. Es una propuesta que hizo en campaña, algo que ha defendido siempre. Sin embargo, tiene sus matices, porque detrás del instrumento también está esta apuesta que tiene López Obrador por vincular la elección intermedia con su aceptación. Y no podemos olvidar que todas las encuestas señalan que la popularidad de López Obrador se encuentra entre el 67 y el 85 por ciento, más o menos. La que menos le da, que es consulta a Mitofsky, le da 67 por ciento de aceptación. La que más le da, le da 85 por ciento de popularidad a nivel nacional. Entonces es no solamente una forma en la que los ciudadanos nos expresemos sobre el gobierno de López Obrador en sí, sino llevar su figura, su imagen, su atracción en muchos sectores de la población, precisamente a las elecciones. Y no podemos olvidar que las elecciones intermedias son unas elecciones legislativas. Es decir, son elecciones en donde lo que tenemos que señalar, nuestro mensaje es qué tipo de congreso, cuáles son los equilibrios partidistas que queremos tener a nivel nacional. Entonces, el hecho de que el instrumento, desde mi punto de vista, yo le llamo a la revocación de mandato, el botón de pánico que tiene la ciudadanía para deshacerse de malos gobiernos cuando pierden rumbo, cuando no tienen sus políticas públicas claras, cuando caen en casos de corrupción y como parte controlan a los espacios judiciales y a los ministerios públicos, muchas veces no rinden cuentas qué hubiera sido de Veracruz si existiera un mecanismo para decirle adiós a Duarte o al gober precioso Marín en Puebla o a cualquiera de los sátrapas y gobernadores corruptos que ha habido en el país o incluso Peña con la Casa Blanca. Los ciudadanos, claro que tenemos el derecho a tener este famoso botón de pánico para deshacerse de gobiernos. El asunto es que no se ha utilizado el instrumento de forma electoral y pensando en darle una super mayoría al presidente a partir de 2021. Es decir, que se institucionalice, que haya posibilidad de revocar el mandato con participación de todos los poderes en el debate, pero siempre y cuando se cuiden todas las garantías democráticas para que no sea utilizado de forma electoral y de forma coyuntural un instrumento de esas garantías que es fundamental, siempre y cuando se utilice de forma adecuada. Vamos a platicar más adelante, ya les decía, con el doctor Javier Hurtado. Vamos a hablar largo y tendido sobre Benito Juárez y sobre la figura de Benito Juárez. Hay muchos datos que te van a interesar mucho que tiene el doctor Hurtado sobre la vida de Juárez y algunas facetas que no conocemos a profundidad, pero también por qué supuso algo tan importante a nivel internacional el ideario de Benito Juárez. WhatsApp 33 18 80 76 41 para que nos escribas en este lunes de Puente y por supuesto que están abiertos Twitter, Facebook, todas nuestras redes sociales de Zona 3 Noticias para que participes con nosotros. Vamos al corte y regresamos para iniciar nuestra conversación sobre el natalicio de Benito Juárez. Estamos de vuelta en cara a cara. Gracias por estar con nosotros en Sintoría. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41 y que nos puedes contactar también a través de Twitter y Facebook en Zona 3 Noticias o a mi cuenta personal arroba EF Toussaint con doble S para que participes con nosotros. El doctor Javier Hurtado es presidente del Colegio de Jalisco y nos recibe esta llamada. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Me da muchísimo gusto saludarte, doctor Javier Hurtado. A ver, hoy hablamos de Benito Juárez. ¿Por qué es importante la figura de Benito Juárez? E incluso diría, doctor, revalorizada en la coyuntura política, ¿no? Sí, cómo no. Mira, qué bueno, te felicito que hagas este tratamiento en tu programa radiofónico porque, bueno, pues se va a gozar de un día de azueto, el día 21, y la verdad es triste darnos cuenta de que mucha gente ni sabe por qué es o algunos suponen que es porque inicia la primavera. Sí, la verdad, digo, estaría bien, ¿no? Porque los chinos también tienen que ver algo con sus festejos con la cuestión astronómica. Es que también eso nos decían en las escuelas, inicia la primavera, y en algunas escuelas católicas no les gustaba mucho hablar de Benito Juárez. Exactamente. ¿No? Eso tiene que ver con algo de lo que explica y que da respuesta a tu pregunta. Exacto. Mira, yo creo que las grandes aportaciones de Juárez, a mi modo de ver, serían las siguientes. En primer lugar, su enorme contribución a la modernidad política o a la secularización de la vida política en México. Quiero decirlo aquí, abro paréntesis, digamos, proceso que aún no se concluye, pero quiero mencionar esto para que valoremos en su justa dimensión lo que él hizo en aquel tiempo. Segundo punto, me parece de la mayor importancia, la reivindicación de la soberanía nacional. Es decir, la existencia y la afirmación de que México siguiera prevaleciendo y existiendo como país independiente. Eso es enorme. O sea, eso no tiene punto de comparación. Digamos, por eso se explica que incluso en muchos países del mundo hay gente que lleva el nombre de Benito. No, sí, y no es por San Benito, sino por Benito Juárez. Empezando, por ejemplo, por Benito Mussolini, su padre le puso el nombre al dictador italiano en honor a Juárez. Ah, no sabía eso. Sí, claro. A Benito Mussolini le pusieron Benito por Benito Juárez. Claro, por Benito Juárez. Es que la importancia, el impacto de lo que hizo Juárez en su tiempo tuvo repercusiones y fue conocido en todo el mundo, en Europa, en toda América, en todo el mundo. Y tercer lugar, a mí me parece también muy importante su enorme contribución a la vigencia y prevalecencia del Estado de Derecho. Y aquí en esto, igual que con lo primero que dije de la secularización de la vida política, pues es un proceso que no concluye. Y quizá en este asunto del Estado de Derecho cada día estamos peor y probablemente hoy estamos peor que en el siglo XIX. Pero bueno, esas fueron las aportaciones en su momento de Juárez que debemos de valorarlas. Y por eso es, mi estimado Enrique, que Juárez es uno de los pocos cinco mexicanos en los cuales oficialmente se conmemora tanto su fallecimiento como su natalicio. Esos cinco mexicanos son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Carranza, en el calendario oficial de festividades cívicas. Pero sin embargo, el único por el que se declara Día de Azueto Nacional es por el natalicio de Juárez. Es decir, por ningún otro mexicano se suspenden las actividades laborales en este país absolutamente por ninguno. Ni por Hidalgo, ni por Morelos, ni por Carranza, ni por Madero. Es solamente por Juárez. Y eso es importante, te digo que lo sepamos los mexicanos, por favor. El día 21 de marzo es el natalicio de Juárez, el mexicano más enorme y universal que ha existido en México. La verdad, su 1.51 de estatura era física, pero su estatura histórica y moral yo creo que llega hasta la luna o sobrepasa eso. Doctor Javier Rutado, en ese mismo sentido, yo sé que no eres mucho doctor de las discusiones ideológicas que hay en torno a la historia, en torno a las leyes, pero todo el mundo reivindica a Juárez. Incluso tú recordarás, Javier, que Emilio González Márquez, el ex gobernador del estado, dijo que era juarista en su momento. Un extraño juarista que le daba dinero a la iglesia y que le entregaba papelitos. Pero en términos de la política y de la utilización política de la figura, tú ves algunas señales en el mundo contemporáneo de juarismo, en el México contemporáneo. Por ejemplo, López Obrador la reivindica constantemente. Sí, mira, cómo no. Me parece muy interesante esta, digamos, traer a la actualidad el pensamiento de Juárez o la importancia de Juárez y cómo es utilizado. Hay que decirlo aquí muy claro. Juárez es una bandera de los liberales. Juárez es un liberal. Juárez no es un ateo. Ojo, no es un come curas. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Así lo han pintado, ¿no, doctor? Era enemigo de la preponderancia, la sobredeterminación y la importancia que tenía la iglesia católica en la vida política, social y económica de México. No era enemigo de Dios, ni era enemigo de ninguna religión en particular, sino de la importancia y de la intervención que tenía en la vida de México la iglesia católica. Entonces, por eso lo han hecho aparecer como come curas. Sí, como anticlerical, ¿no? O anticlerical. Pero Juárez era un profundo convencido de la existencia de Dios, de un Dios. ¿Cuál era su Dios? No sé. Dudo mucho que haya sido Jesucristo, pero él sí creía en Dios, y está eso escrito por él mismo en diferentes acepciones. Y esto me lleva también, un poco respondiendo a tu pregunta, a decir lo siguiente. Juárez se creía poseedor de un destino divino, ¿sí? Sí, él suponía y creía que su tarea en la tierra era por mandato divino, y no estoy inventando nada, él lo escribió, ¿sí? Entonces, hay un libro de los pocos que él escribió que se llama Sobre los castigos nacionales de Querétaro, que habla precisamente sobre el proceso que se le hizo a Maximiliano, ¿no? Que le costó perder la vida. Y mira, por ejemplo, te voy a mencionar aquí, aquí lo tengo a la mano, por ejemplo, una frase que viene en ese libro que se llama Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales en Querétaro, publicado el 17 de julio de 1867 con la firma de Benito Juárez. Y al inicio, luego, luego de este escrito, dice Caiga el pueblo mexicano de rodillas ante Dios, que se ha dignado coronar nuestras armas con triunfo. Gracias a su divina voluntad, nos ha sido concedido recuperar el testimonio inestimable de nuestra independencia. Fíjate también otro párrafo que dice, El uno se encuentra identificado con la gran nación, cuyos destinos en el Gólgota me confió la providencia para representarla con su divina ayuda en el tabor. Fíjate, uno no se imagina a Juárez hablando así. No pertenecen todos los que habéis con el valor y la abnegación reivindicado el derecho inalienable de existir como un pueblo soberano, independiente y gobernado, bien o mal, por vuestros propios compatriotas. O sea, te digo, Juárez era un creyente, se creía poseedor de una misión divina y por eso nadie lo paró, ¿eh? Juárez no publicó ningún programa, ningún plan, ni ningún manifiesto, su programa era divino, ¿sí? Él se adhirió en principio a la revolución de Ayutla, al plan de Ayutla, a él le publicaron en contra el plan de Tacubaya, pero él nunca publicó un plan ni un manifiesto ni cosas, pero su misión era divina, ¿sí? Él estaba cumpliendo una misión divina en México, ¿sí? Porque si hubiera él, asumirse como un simple terrenal, hubiera sucumbido, por favor, en verdad. O sea, haber perdido tres hijos en la guerra, por favor, ¿no? O sea... Sí, te hacen, te mueven, ¿no? O sea, claro, este hombre traía otras cosas, ¿sí? Ahora, doctor, es un liberal en términos, digamos, de la separación estadounidense del imperio del Estado de Derecho. Así es. Es un soberanista más no un nacionalista, por lo que te escucho, porque era alguien que creía en la soberanía del México independiente, pero no reivindicaba ninguna superioridad por encima de ninguna raza ni de ninguna nación. No. Y espiritual. Y espiritual, al contrario, fíjate, al contrario, él va en contra, él opone su destino divino al destino manifiesto que era la doctrina de los Estados Unidos y con la cual nos arrebataron Texas e invadieron otras naciones. ¿Tú ves algo de Juárez en López Obrador, Javier Hurtado? Sí, mira, yo creo que sin duda todas las comparaciones son odiosas. Sí, claro. Y de ninguna manera puede compararse un personaje con otro. Pero de que López Obrador quiere parecerse a Juárez, yo creo que sí, pero creo que le falta mucho. Cuando él habla de la separación del poder político, del poder económico, es lo mismo que hizo Juárez en la separación del poder político de la Iglesia Católica, que es a lo que me refiero yo con el nombre de modernidad política o secularización de la vida política de México. Claro, claro. Entonces, sí hay cierto paralelismo. También López Obrador se cree poseedor como de un destino histórico, si tú quieres, no divino, pero sí histórico. Un poquito divino, ¿eh? Y un poquito de Morena, ¿no? Por sí, el mesianismo un poquito, ¿no? Sí, 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 cómo no, claro. Sí, un poquito. Hemos ido conociendo ciertas facetas de López Obrador que no conocíamos, ¿no? Como reivindicar a Alfonso Reyes con su cartilla moral y querer hacer una constitución moral, que yo creo que en esto mucho tiene que ver su esposa, no tanto de él. Ah, mira, sí, sí, es una buena... Sí, sí, sí. No tanto es de él. Yo creo que más bien es su esposa la que ha influido en esas cuestiones y en que se meta un poco a la historia de México, ¿no? Doctor, y el asunto de la austeridad, la medianía republicana, ¿por qué hay tanto siempre esta vinculación con Juárez en el combate a los privilegios? Sí, definitivamente sí encontramos un paralelismo, la sana o la justa medianía de la que decía Juárez, debían de vivir los funcionarios públicos con esta pretensión que me parece muy válida y completamente apoyable, de que los funcionarios que llegan al poder público en México no lo agarren como un mecanismo para enriquecerse, sino para servir al pueblo. Yo creo que en eso, por supuesto, que sí existe cierto paralelismo, pero sin embargo yo creo que hay un elemento fundamental que no se le da a López Obrador, ¿sí? En su destino divino que tenía Juárez, porque hay razones suficientes para pensar que sí había ahí cierta conjunción de los ajastros, o no se ve que en su favor, ¿sí? Porque fue el benefactor de acontecimientos históricos que le favorecieron, y que de no haberse dado no hubiera podido lograr lo que hizo. Y mencionaré, por ejemplo, la guerra de secesión en los Estados Unidos, que se da en el contexto de la invasión de Napoleón, pero a través de Maximiliano de Absurgo, que significó una correlación de fuerzas muy distinta, muy diferente, y que trajo como consecuencia prácticamente la obligación de los Estados Unidos a reconocer a Juárez como el gobierno legítimo de México. ¿Por qué? Porque Luis Napoleón Bonaparte estaba apoyando a los secesionistas de los Estados Unidos, entonces Juárez se valió de eso, y pues digamos, precisamente eso trae como consecuencia al final por la derrota de Maximiliano. Pero otro acontecimiento que también le favoreció fue lo que estaba ocurriendo en Europa, el debilitamiento de Luis Napoleón Bonaparte, que trajo como consecuencia que tuviera que ir retirando más rápido de lo que él había planteado y firmado un acuerdo, el pacto de Tullerías con Maximiliano, de los 38 mil hombres que en principio él mandó a México, al final de cuentas, en 1867, pues yo creo que cuando mucho quedaban 10 mil u 8 mil, según las cuentas que se han sacado. Y eso favoreció muchísimo el triunfo de la batalla de Querétaro, precisamente el 15 de mayo de 1867. Y abro un paréntesis aquí para mencionar otra cosa que es importante. Si alguien se ha preguntado, o mucha gente ni sabe por qué el 15 de mayo es el Día del Maestro, el 15 de mayo es el Día del Maestro por eso, por el triunfo de la República sobre la invasión extranjera, el 15 de mayo de 1867 en Querétaro. Entonces hubo un decreto que se publicó a principios del siglo XX después de recién triunfada la Revolución, en donde se establece que el 15 de mayo debe de ser ese día precisamente para que los maestros sean los que se encarguen de inculcar en los niños y en los jóvenes de México esos valores por la independencia, por la libertad y por la soberanía, valores que se han perdido y nadie se acuerda tampoco porque es el 15 de mayo, el Día del Maestro, ni los propios maestros. Como tampoco nadie nos acordamos, porque es el 21 de marzo, día de fiesta nacional. Sí, sí, sí. Doctor Hurtado, antes de despedirte y agradeciéndote estos minutos, me gustaría hacerte un par de preguntas de la coyuntura, de la coyuntura política que vivimos en el país. Se está discutiendo a nivel federal y ha generado mucha polémica una ley de revocación de mandato para que el presidente aparezca en la boleta en 2021 y vayamos a votar por nuestros diputados, por renovación en las cámaras locales y al mismo tiempo también demos nuestra opinión sobre si debe o no López Obrador seguir en el cargo. ¿Qué opinas de este instrumento y también de la coyuntura política actual en la utilización en esta coyuntura del instrumento? ¿De qué, perdón? De la utilización actual del instrumento en 2021, la revocación de mandato. Sí, mira, una vez más, Juárez presente. Mira. Está inspirándose en Juárez. Es que Juárez, en 1868, recién restablecida la República, él lanza en enero de ese año la convocatoria a la renovación de los poderes federales, ya habiendo sido vencidos los invasores, para que México restableciera su vida normal, democrática. Pero entonces, en esa convocatoria a las elecciones federales de 1868, él establece en la boleta un referéndum. Ah, mira. Un referéndum por atrás, que iba y que decía más o menos lo siguiente, que es en la boleta, pues al frente de la boleta se elegían las autoridades que se iban a elegir, pero por atrás venía una frase que decía que si los mexicanos estaban de acuerdo en que ese Congreso que se iba a elegir, reformara la Constitución en los siguientes términos. Y entre otras cosas, lo que propone Juárez ahí es el restablecimiento del Senado, dotar de veto al presidente de la República, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no pudiera convocar por sí sola al Congreso sesiones extraordinarias. En fin, una serie de cuestiones que de alguna manera también lo hacían defenderse y tener mejores armas para hacer prevalecer la Nación y la República, porque la Constitución de 1857, desde el punto de vista estructural, era una muy mala Constitución, éramos un país realmente parlamentario, pero con fachada de presidenciales. Por eso es que no podía gobernar Juárez y tuvo que recurrir a medidas extraordinarias. Entonces, él en esa fecha establece esa convocatoria, ese referéndum, que el Congreso que fue electo la declaró como ilegal, ese referéndum. Entonces, cualquier paralelismo entre eso y las famosas consultas populares y la pretendida revocación de mandato, pues ahí se la dejo al auditorio que lo saque. Pero tú, esta figura de la revocación no es una figura que te gusta, ¿no, Javier? No, mira, yo creo que a mí me parece que la revocación de mandato debería de ser aplicable más bien para las autoridades inmediatas, ejecutivas inmediatas, a mí me parece que para presidentes municipales es más viable, incluso para un gobernador tengo mis dudas, pero para un jefe del Estado la revocación de mandato en un sistema presidencial a mí me parece, además de una tontería, una situación completamente indebida, es que no se puede sujetar al jefe del Estado, porque en un sistema presidencial el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, tú no puedes correr al jefe del Estado, por favor, por más votación popular en favor de que se vaya, puede existir, el jefe del Estado tiene que cumplir un mandato por bien de la estabilidad y de la continuidad de las instituciones del Estado y de la República. Y el impeachment, destitución y eso son otro tipo. En los sistemas parlamentarios existe la figura del impeachment, pero el impeachment es exclusivamente aplicable al primer ministro. Cierto, cierto, cierto. Nunca ha habido un impeachment en contra del rey o de la reina. Cierto, cierto. Entonces aquí querer aplicar la revocación de mandato contra un presidente es como que se quisiera establecer en una democracia parlamentaria constitucional europea una revocación de mandato del rey o de la reina. Una moción de censura a Felipe en España, por ejemplo. Eso no pera, eso no pera, por favor, el rey es rey y se acabó, o sea, punto. Doctor Hultado, ¿necitamos una nueva constitución en Jalisco? Mira, a mí me parece que no es la primera vez que ocurre esto. De hecho, déjame decirte, tanto Alberto Cárdenas como Carlos Rivera Cédez en los hechos publicaron una nueva constitución que fue muy diferente a la que se aprobó, tanto en extensión como en contenido por el Congreso, que no era un constituyente, sino que era un Congreso ordinario bajo el gobierno de Manuel M. Diegues. Entonces, el que en esta ocasión se quiera hacer una constitución mediante el procedimiento de un constituyente, pues a mí me parece más democrático, por decirlo así. Que hacerlo por la puerta de atrás. Exactamente, de que el gobernador presente una iniciativa y sus diputados se lo aprueben, ¿sí? Entonces, yo creo que es mejor eso, porque el gobernador perfectamente puede mandar una iniciativa de reforma a la Constitución para cambiarla totalmente, como lo hizo Alberto Cárdenas y Carlos Rivera, ¿sí? Pero entonces, él aquí está planteando el asunto de un constituyente. Yo creo que en relación a ese constituyente, nada más lo que observo es lo siguiente, digo, a reserva de que se tengan mayores elementos para poder opinar sobre ello. Totalmente. Que a mí me parece que si es un constituyente, pues debe de ser constituyente, y no puede mezclarse en ese constituyente los que resultan electos para cumplir un encargo como legisladores ordinarios. Los diputados actuales. Claro, y mucho menos puedes tú meter en eso a los diputados federales y a los senadores. Yo no sé qué puedan tener en un constituyente los diputados senadores y los diputados federales y los senadores cuando estamos hablando de órdenes de gobierno diferentes. Totalmente de acuerdo contigo. Es negar la esencia del federalismo. O sea, si por un lado se está diciendo que la federación interviene en la vida política de Jalisco, y por otro lado se dice que vengan los diputados federales y los senadores a formar parte de un congreso constituyente, pues como que hay una contradicción, ¿no? Y porque parece más lógica partidista de incluirlos que una lógica de representas. Para tener un mayor número de diputados o de constituyentes afines a ciertas siglas partidarias. Sí, sí, coincido. Entonces, un constituyente por lo regular no se elige a través de partidos, sino lo que se elige son personas. Claro, nosotros sabemos que en las épocas actuales es muy difícil plantear ante el pueblo, o en las circunstancias actuales de complejidad a la vida democrática, pues elegir solamente personas. Siempre debe de haber algún respaldo institucional por detrás. Pero entonces, aceptando sin conceder que pueda ser así, pues vámonos dejando mejor nada más en puros constituyentes. Este constituyente redacta y elabora una constitución y desaparece, punto. Y los diputados del Congreso, de la legislatura del Congreso local, pues que se dediquen a aprobar leyes. Es decir, se eligen 50 ciudadanos y ciudadanas. O 40. 40. 40. ¿Qué van a ser constituyentes a partir de tal? Y en el momento en que se redacta la constitución y se aprueba, en ese momento desaparece su función y por lo tanto se extingue el constituyente. Según las cuentas que yo he sacado, de ese total que está propuesto como integrantes del constituyente, son 123 personas. Entonces, eso por principio lo hace inmanejable. Prácticamente sería del mismo tamaño que el constituyente de 1917 para aprobar la constitución que nos rige a nivel federal. Pero el otro problema es este, de que de esos 123 solamente 40 serían electos por el pueblo y el resto o son representantes de los poderes por designación o por elección. Ya sean los nombrados por el gobernador, creo que también hay otros del poder judicial. Y más los diputados federales y los senadores y los locales. Entonces, ahí hay una proporción muy importante, mayor, que la de los que serían electos popularmente. Por ejemplo, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, esas proporciones no fueron así. Si mal no recuerdo, en el Congreso de la Ciudad de México las proporciones eran 60% electos, aunque fueron postulados por partidos. Y 40 designados. Y el 40% designados. Entonces, aquí las proporciones me parece que están invertidas. Entonces, dices, para dejar en claro tu argumento, doctor Hurtado, dices, sí es posible y es tal vez más transparente hacerlo a través de un constituyente, pero los equilibrios que están guardando y la forma de elegir el constituyente, ahí es donde te genera dudas. Allí exactamente. O sea, sí, creo que sí es una muy buena iniciativa del gobernador. Y yo lo escuché el otro día en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara hablar sobre esto. Él dice que él no está casado con nada, con ninguna propuesta en especial, que es una propuesta para la discusión y para el análisis que la deja abierta. Pues qué bueno. Entonces, bueno, aquí está esta opinión. Yo creo, en esos términos, que de haber una participación, como él lo quisiera, de autoridades, digamos, de los poderes normales constituidos, pues esa proporción debería ser máximo 50-50, pero no en esa medida, 40 electos, y estamos hablando aquí de 63 designados por otro mecanismo o para otros fines o designados directamente sin intervención del pueblo. Sí, tiene que ser representativo. Podríamos pensar mejor en constituyentes si se quiere de 40 y 40, ¿sí? Vámonos. Doctor Javier Hurtado, como siempre, un gusto escucharte, un placer tener tus reflexiones. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Saludos. Ahí está el presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Javier Hurtado. Vamos a ir al corte y seguimos revisando los principales temas políticos. Seguimos en cara a cara. Gracias por estar con nosotros en comunicación. Ahí está el WhatsApp, el Twitter, Facebook, si quieres opinar sobre toda esta discusión que tuvimos en torno a la figura de Benito Juárez con el doctor Hurtado y sus paralelismos con la actualidad. ¿Cómo se disputan también los partidos políticos la figura de Juárez? Todos se dicen juaristas. Hasta Emilio González en su momento se dijo juarista mientras le entregaba un cheque a la iglesia para hacer el santuario de los mártires. Escríbenos 3318-8076-41. Y a nivel nacional está instalado el debate sobre la revocación de mandato. Propuesta de Andrés Manuel López Obrador para que en las elecciones intermedias no solo vayamos a votar por nuestro diputado local, por diputados federales, también por presidentes municipales, sino que exista otra boleta, otra forma de participación que sea si estás o no de acuerdo en que López Obrador siga como presidente de la República. Y lo analizo con el politólogo y encuestador Mario Ramos. Mario, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Buenos días. Un saludo al auditorio. Muy bien, gracias. Oye, a ver, ¿cómo ves todo este asunto de la revocación de mandato? Hay quien dice que bueno, que se haga, es importante que el ciudadano pueda decirle a los gobernantes, pues, si está haciendo las cosas mal, vete. Hay otros que dicen, pues, es que en realidad es una estrategia electoral de Andrés Manuel para estar en la boleta en 2021. 21, ¿qué opinas de esta discusión? Sí, Enrique, bueno, primero decir que el mecanismo de revocación de mandato, pues, sí es algo positivo para los ciudadanos. Este instrumento como derecho para los ciudadanos, para que en algún momento puedan decidir que se le interrumpa, que se le revoque el mandato a algún gobernante, yo creo que es positivo, porque existen otros, ¿no?, como el juicio político, en fin, pero que no, que es más complicado, que los ciudadanos lo puedan utilizar, este punto no está en manos del ciudadano. Pero en este caso, el debate que se ha instalado a partir de la iniciativa del presidente y de Morena, yo creo que ahí está contraponiendo el espíritu de este mecanismo, ¿no? A mí me parece que es inadecuado que el gobernante tenga la posibilidad de promover una consulta para preguntarle a la gente si debe permanecer o no debe permanecer en el cargo. No creo que ahí se está contraponiendo con el espíritu original de este instrumento. Es decir, para entenderte con claridad, Mario, que exista el instrumento, que exista la figura en la Constitución, que tenga todo el encuadre normativo, legal en la materia, pero que no sea el presidente de la República el que, digamos, active el instrumento, sino que sean los ciudadanos, las ciudadanas, las que al final puedan acceder a este instrumento. Así es, esa es mi opinión. Yo creo que está bien, es positivo que los ciudadanos, a partir de una cantidad de firmas, acá en esta iniciativa se plantea que puede ser el 3% de los empadronados, de los ciudadanos que están en el padrón electoral, los que puedan solicitar que se active este mecanismo, pero me parece que si es el propio gobernante el que puede solicitarlo, puede formar parte de otra cosa, de otro propósito, justo lo que se está mencionando, y además aquí se le está agregando que sea el día de la jornada electoral, que lo pueda promover el presidente de la República, me parece que puede tener otro objetivo y también otras consecuencias. Fíjate que a mí me gustó, no sé qué opinión tengas, Mario, pero me gustó cómo quedó en Jalisco la figura de la revocación de mandato, porque es cierto que es difícil acudir a ella, es difícil que sea operativa, incluso acceder a la revocación, pero pues también no son cualquier cosa, le estás, a través de este instrumento, estás revocando un mandato democrático, es decir, estás diciendo lo que pasó hace dos años o tres años ya no tiene valor, y creo que había buenos candados, porque era un número de firmas representativo, pero también exigía que hubiera una participación similar a la participación que dio origen al mandato, también pedía que se pruebe algún tipo de causal, porque es una figura muy seria, Mario, porque es decirle al ciudadano, ese voto que expresaste hace algún par de años se queda sin valor, ¿no? Sí, a mí también, a mí me gusta cómo quedó el mecanismo en Jalisco, se exige el 5% de firmas, interviene en otras instancias, interviene para verificar las causales que tú mencionas, un tribunal organiza un instituto electoral, y me parece que sí, que es un mecanismo serio, que se debe tomar con mucha seriedad, y que no sea tan fácil y tan accesible, para que con pocas firmas se le pueda revocar el mandato a alguien, o sea, tiene que activarse cuando hay una causa realmente grave, cuando el descontento de la ciudadanía es amplio, y también este control, esta limitación que le han puesto de la participación electoral, y también de la cantidad de personas que votan por los votos. Esa es la democracia, ¿no, Mario? Está blindado, sí. No puedes permitir que una minoría le revoque un mandato a una mayoría. Eso es profundamente antidemocrático. Claro. Y te digo, yo estoy a favor de la revocación del mandato que esté en la legislación. Lo que no me termina de checar es que sea el propio gobernante el que la pueda activar. Efectivamente. Entonces, no estamos hablando de una revocación. ¿Dónde está la indignación? Estamos hablando de un plebiscito sobre el presidente. Un plebiscito sobre el presidente que, bueno, ya se está mencionando mucho. Tiene una justificación que sea el día de la jornada, ¿no? Por la participación. Por la participación. Sí. Y puedes ahorrar, ¿no? Y no instalar de nuevo una elección. Sí. Pero creo, Mario, que confunde espacios de actuación democrática, porque la elección intermedia no es una elección sobre el presidente. Es una elección donde se renuevan sobre todo los poderes legislativos a nivel federal, ¿no? O sea, el poder legislativo, la Cámara de Diputados. Y creo que sobre eso tiene que estar el centro de la discusión nacional, las reformas, los cambios legales, tal, 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 tal. Y creo que en el momento en que López Obrador dice, bueno, sí, pero vamos a acompañarlo con un plebiscito, con un proceso de revocación de mandato, lo que hace López Obrador es ponerse en la boleta y, por lo tanto, vincular su popularidad, que es altísima, y lo dicen las encuestas, su popularidad con el voto legislativo. Entonces, digamos que se pueden confundir, como han pasado en muchos plebiscitos, en muchos referéndums, Mario, por ejemplo, en el Brexit, en todo este tipo de cosas, pues muchas veces la gente vota por otras consideraciones que no necesariamente tienen que ver con lo que se está dirimiendo en la jornada electoral. Entonces, creo que sí podría alterar y sí podría generar una distorsión en la forma en que se vota en 2021. Yo también coincido con ello y, bueno, habrá argumentos de austeridad y de ahorrar recursos. Yo preferiría que exista el mecanismo que los ciudadanos lo puedan activar, tal vez después de la mitad del periodo y no importa si se tuviera que organizar y tal vez gastar en esa... Si es un muy mal gobernante, hasta es barato echarlo, ¿no? A ver, si hubiera existido este instrumento, yo digo que es un... que la revocación de mandato tiene que ser como un botón de pánico. Cuando tienes un gobernante como Javier Duarte en Veracruz, pues por supuesto que los ciudadanos deben tener un botón de pánico para poder deshacerse de gobernantes que están demostrando corrupción, que son unos sátrapas, pero siempre con un respaldo popular y con un mandato democrático. Claro, ¿no? Sí, y que esté establecido en la ley y que intervengan diversas instituciones para que también nos preste ahí a la alianza entre algunos partidos. Y también aquí estaría la preocupación, Enrique, de cuando lo pueden activar las cámaras. A lo mejor en esta idea se le quita o se elimina la posibilidad de que lo inicie el presidente de la República, pero también en las cámaras. Tiene que haber las causales, tendría que pasar a la Suprema Corte, no sé. Exacto, involucrar a otros poderes, ¿no? Sí, lo del Congreso no me gusta tanto porque se puede de pronto politizar. Exacto, generas una mayoría. Y eso es más parecido a una moción de censura de los regímenes parlamentarios. Exacto, yo creo que no. A mí me gusta y me agrada que esté el dispositivo en la Constitución, que hay una ley que lo reglamente y que los ciudadanos puedan acceder a ese botón de pánico que tú mencionas y que se active cuando esté una razón muy justificada y alcance la mayoría, bueno, pues se le puede revocar el mandato al gobernante. Mario Ramos, te agradezco estos minutos para cara a cara y veremos qué sucede, cómo se opera y bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo que permita, Mario, que el instrumento no solamente dure este sexenio, sino que sea ya un instrumento constitucional y que esté ahí ese botón de pánico para los ciudadanos. Sí, claro, porque también ahorita lo estamos pensando en 2021. Exacto. Si está en la Constitución hay que pensar que puede haber otro gobernante. Claro, claro, por supuesto. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Seguimos nosotros en cara a cara, al regreso abordamos la coyuntura y despedimos la transmisión. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte vial. Zona 3, la radio específica en el 91.5. Días amarillos del Palacio de Hierro. Este 18 de marzo disfruta 25% de descuento más 3 mensualidades sin intereses o 20% en cupones más hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio y bancarias. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta restricciones en elpalaciadehierro.com Venta especial de primavera de Liverpool solo del 15 al 18 de marzo. Aprovecha hasta 15% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para hombre. Ven y encuentra el look perfecto para esta temporada. Consulte restricciones Descácero por ciento informativo. Liverpool es parte de mi vida. Reporte Vial 91.5 Zona 3 Bueno, le informo para las personas que en estos instantes están haciendo recorridos en las vías tanto de llegada de las avenidas tanto de Colón como también de las cercanías hacia la avenida Juárez. Le puedo hacer el recorrido que en estos momentos presenta buenas condiciones. Inclusive para transitar por federalismo del tramo de avenida Juárez hasta avenida Washington se alcanzan velocidades promedio de los 40 kilómetros por hora donde empieza a tener pues ya circulación un poco más cargada y sobre todo con problemas hacia la circulación es en el tramo de llegada al centro histórico. En esta vía en estos instantes empieza a tener algunos retrasos sobre todo también por la instalación de la ciclovía. Esto provoca pues sobre todo lentitud de paso en los trayectos que se tienen hacia la zona del Parque Revolución. Hay diversas actividades en estos momentos que se están realizando y es por eso que también tiene esta actividad. Por lo pronto aquellas personas que se dirigen por la avenida Colón con destino hacia Fray Andrés de Graneta hay algunos problemas pero esto en su llegada hacia este punto. También las inmediaciones del mercado de abastos es otro de los lugares donde se genera complicación vial. Sigan sintonía 91.5 la estación del reporte vial. En México tenemos las herramientas y oportunidades para dedicarte a lo que quieres y hacerla en grande. Hazlo con perseverancia y con inteligencia. Es tiempo de emprender. Hazlo mejor que nadie por ti por México. Emprende. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Consejo de la comunicación voz de las empresas. Se abre la sesión. Hoy vamos a hablar de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hijo para participar en el Tribunal Infantil convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx Inscríbete. Pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Zona 3 Noticias la verdad nos fortalece. Escucha de lunes a viernes a Pablo Latapí a las seis de la mañana, a Gabriela Aguilar a la una de la tarde y a Enrique Tusein a las seis de la tarde. Tres emisiones, tres personalidades, un mismo objetivo, informar. Zona 3 Noticias en el 91.5 La Radio Específica. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3 91.5 Gracias por haber estado con nosotros en Cara a Cara en este lunes de Puente. Muchísimos comentarios y mensajes. Gracias por participar al 3318-8076-41. Una semana donde vamos a tener muchas entrevistas, muchos temas que seguramente te interesarán. El miércoles estará con nosotros en Cara a Cara Merlin Gómez Pozos. Ella es la encargada de los programas sociales del gobierno de López Obrador en Jalisco y en particular uno, Jóvenes Construyendo Futuro. Hay mucha desinformación en torno a este proyecto, pero es el famoso apoyo de en torno a 3.600 pesos mensuales a jóvenes en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso educativo, que no tienen acceso a empleo y digamos que el gobierno de López Obrador plantea un proyecto que vincule a 2.3 millones de jóvenes precisamente o a la educación o al trabajo y por lo tanto que sea el gobierno que sea el estado el que termine pagando una especie de salario durante un año de extensión para que los jóvenes se capaciten en las empresas y que después las empresas sean capaces de contratar a los chavos y chavas y que pues este desempleo juvenil tan fuerte que existe pues puede empezar a ser un poquito sobre todo hay que ver que se aplique bien que simplemente de forma adecuada y que realmente de los frutos que se han planteado en la materia tendremos mesas de análisis discusiones sobre temas coyunturales también están los diálogos de la refundación en el congreso del estado entonces bueno una semana repletísima de información como todas y que estaremos aquí en cara a cara para llevártelo hasta tu hogar o hasta tu sintonía soy Enrique Tuzén y nos retomamos la conversación a partir de las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias Día Tuzén y nos retomamos de Zona 3 Noticias